A iniciar la segunda parte, o tratar de ser la tercera parte de nuestras jornadas, con una puntualidad cuasi germánica, lo cual es muy de agradecer. Yo quisiera empezar esta intervención agradeciendo a don Sergio Sánchez el que haya venido hasta Segovia y lamentando también que el general director del Centro Nacional de Inteligencia no haya podido venir porque razones de fuerza mayor, muy mayor, le han obligado a estar en la zarzuela en este momento. Y por lo tanto, como decimos los civiles, no me van a patrón, no manda marinero y por lo tanto hay que acudir. Pero me consta que su voluntad era estar hoy aquí, la ha mantenido desde el primer momento y yo casi aprovecharía este momento para decirle que nos vuelva a dedicar un momento a la Fundación, a Segovia y a la UBA para venir a encontrar a sus estudiantes y a los cadetes de la academia. Y tener ese debate con él que hoy tanto le hubiera gustado a todo el mundo. Pero agradezco algo que todos tenemos que reconocer y es que el CNI podría haber dicho, su director no puede venir, lo sentimos sustento. No, el CNI ha venido, está muy bien representado y va a hablar. Y eso, la aseguro usted es que no siempre ocurre con los servicios como el CNI en Europa, que normalmente buscan cualquier pretexto para no hablar y desaparecer. Yo le agradezco muchísimo que esté aquí con nosotros y que todos le puedan escuchar en su intervención y al mismo tiempo después le puedan formular las preguntas que consideren convenientes a don Gecio Sánchez. No todas las preguntas, yo lo advierto, no todas las preguntas que a alguno le hubiera gustado hacer, porque obviamente a algunas no las podrá contestar. Y por lo tanto, que alguno pregunte lo que quiera, pero sabiendo la respuesta que puede tener. Como decía, que usted pregunte lo que quiera, que yo contestaré lo que quiera también. Bueno, don Gecio Sánchez es licenciado en filosofía, máster de periodismo por la UNAM, el país, me parece, ¿no? Tiene una larga experiencia periodística en el país, el equipo de investigación nacional, Cambio 16, Telemadrid, y experto en comunicación de diversas empresas, entre ellas el grupo Telefónica, y fue director general de comunicación del defensor de 1909 en el CNI. ¿Me equivoco? No me equivoco porque lo ha escrito él, o sea que está perfectamente bien. Bueno, pues muchísimas gracias, repito, por estar aquí, mucha expectación, porque el momento es, digamos, entre comillas, muy interesante de lo que está pasando, y estamos todos deseando que nos cuenten cosas que podamos aprender. Muchas gracias y repaso la palabra. Muchas gracias a ti, director. Buenos días a todos. Cuentan que Potemkin sufría unas depresiones enormes, y durante esas depresiones la maquinaria del gran Estado ruso, del gran imperio ruso, se paraba. Entonces, una vez, los rusos sabían dos cosas. Una, todo el mundo en la corte sabía dos cosas. Una, que no se podía mencionar las enfermedades del gran Potemkin, porque si no la zarina, Catalina la Grande, se enfadaba. Y otra, es que el Potemkin era el guardián de la llave del Estado ruso, del imperio ruso, y que por tanto todo se paralizaba. Una vez, en uno de estos periodos de depresión de Potemkin, los ministros y consejeros de Estado nos estaban quejando de la, sin que les escuchara nadie, de que el Estado ruso estaba parado, un insignificante escribiente, que se llamaba Shubalkin, pasaba por allí, los escuchó y les dijo, déjenme a mí, sentado en un rincón en la penumbra, sumido en su depresión, en sus pensamientos, ¿no? Y se acercó a él, sin decir, ni buenos días, ni nada, le puso una pluma en la mano y le puso, era la gran montaña de decretos, y Potemkin empezó a firmar. Firmó uno tras otro, tras otro, y aquella montaña de documentos quedó firmada, estupenda, y la maquinaria del Estado, parecía que iba a volver a funcionar. Shubalkin recorrió esos mismos pasillos entusiasmados, ya pensando que iban a conecorar, y que iba a ser ascendido, y tal, y entregó a los ministros y consejeros la gran montaña de documentos firmados. Y cuando ellos recorrieron uno a uno de los documentos, vieron que cada uno de esos documentos ponía su alquil. Es decir, Potemkin había firmado con el nombre de aquel pequeño escribiente. Me he permitido contarles esta pequeña anécdota, que no tiene mucho que ver con la charla de hoy, porque, bueno, me ha tocado a mí representar al Centro Nacional de Inteligencia, y aunque nuestro jefe, nuestro secretario de Estado, no tiene nada que ver con la figura de Potemkin, yo sí me siento un poco hoy como Shubalkin, es decir, usurpando un poco la función que le corresponde a una persona que estoy seguro a ustedes les resultaría mucho más interesante, y además con la que aprenderíamos todos. Yo les pido disculpas y me gustaría formular este pensamiento del público. A mí me gustaría estar sentado donde están ustedes sentados, y escuchar al secretario de Estado de Director General, San Ronda. Dicho esto, sí me gustaría felicitaros a la organización por el acierto de este tema, sobre el que tenemos que reflexionar una y otra vez, y además viendo que en el auditorio seguro que hay periodistas, algunos los hemos visto antes en sus funciones, y viendo también que hay nieblos de los cuerpos y fuerzas del Estado y de las Fuerzas Armadas, pues yo creo que es oportuno. Tenemos que estar todo el tiempo reflexionando, tenemos que dedicar mucho tiempo a reflexionar sobre las relaciones entre comunicación y seguridad. Y al hacerlo además, habéis tenido un doble acierto, a mí me ha gustado mucho el título Valores Democráticos y Fuerzas Armadas, me parece que es un título muy bien elegido. No embargo, veo al general Ballesteros en el auditorio, que durante muchos años está trabajando en esa línea de reflexión conjunta, de reflexión conjunta que es tan necesaria. Y me ha gustado mucho también el título de esta ponencia en concreto, que se titula La seguridad y los límites de la comunicación. Y me ha gustado por algo que quizá a los periodistas les ha podido chocar, no quizá tanto a nosotros, digamos, a los que nos citamos, por decirlo así, palabras, lenguaje ordinario, en el otro lado. Por la palabra límites. Yo creo que a veces nos olvidamos que la democracia es un sistema basado en límites, en límites, en garantías y en contrapesos. Y en el caso de la comunicación y de la relación entre la comunicación y la seguridad, la necesidad de límites es importante, es muy importante tenerla siempre en cuenta. Tanto los que nos dedicamos a la comunicación desde las instituciones, como los periodistas que se dedican a la comunicación desde los medios. El Centro Nacional de Inteligencia se rige siguiendo precisamente estos tres principios. Esta triada puede servir para ilustrar lo que es el Centro Nacional de Inteligencia. Tenemos límites porque tenemos una ley. España es uno de los pocos países del mundo que tiene una ley que regula perfectamente las actividades del servicio de inteligencia del Centro Nacional de Inteligencia. Hemos desde el año 2002 una ley que detalla, con un grado de concreción extraordinario y que además recibió un consenso político muy notable, las funciones que podemos hacer y lo que debemos hacer. Garantías, porque tenemos un magistrado del Tribunal Supremo que tiene que autorizar cada una de las intervenciones de los derechos fundamentales que, llegado al caso, tiene que hacer el Centro Nacional de Inteligencia. Y contrapesos, que también es muy importante, que es un fundamento del sistema democrático, puesto que tenemos un control legislativo y ayer todos hemos podido, yo creo que todos los que estamos en esta sala, sabemos que el Secretario de Estado de Dirección compareció ayer en la Comisión de Gastos Reservados, conocido popularmente o periodísticamente como secretos oficiales. Entonces, control legislativo por parte del Congreso de los Diputados, a través nada menos que de la Junta de Portavoces, control judicial y control judicial previo de las intervenciones que el CNI hace en el desarrollo de sus funciones, control del Ejecutivo, porque, naturalmente, como dice, y cito a mi director, que lo expresa siempre con ese acierto suyo, el CNI no es un radical libre, el CNI está al servicio del Estado a través del Gobierno, que la Constitución confiere al Gobierno la dirección política del Estado, por tanto, despachos frecuentes con la vicepresidenta, con el presidente del Gobierno, con los ministros, control del Ejecutivo del Centro Nacional de Inteligencia, control económico a través del Tribunal de Cuentas. Quiero decir, la arquitectura democrática de los servicios de inteligencia en España está muy bien armada y me van a permitir ustedes que antes de entrar en el tema de la comunicación, yo les manifieste esto para que nadie se lleve a nadie. España es un país que tiene muy bien armados sus servicios de inteligencia y debemos estar orgullosos todos de ello. Y siguiendo con las triadas, porque yo creo que con, no sé, parece que el triángulo es una figura incómoda para algunas cosas, pero para explicarse de muy bien, ¿no? Muy gráfica. Yo les diría, y usando la dialéctica, que les voy a hablar, el plan de trabajo de esta ponencia es, mi tesis, es intentar demostrar, para aquellos que no estén de acuerdo, que la comunicación de las organizaciones que tienen que ver con la seguridad, y en concreto me referiría al CNI, que es la organización a la que yo represento, debe estar condicionada a la seguridad. Es decir, debe ser un vector de seguridad, debe estar en función de la seguridad. La comunicación de una organización que se dedica a dar seguridad a los ciudadanos no puede ser marketing político, siendo muy loable el marketing político, es decir, sin menosprecio ni menos cabo de marketing político, no debe ser relaciones públicas, publicity, como dicen los negociaciones, tiene que ser un vector de seguridad. Y los periodistas tienen que saber que es así. Porque de lo contrario, además, sería, podríamos incurrir nosotros en una vulnerabilidad. Los periodistas, yo soy muy claro, siempre, o todos los que trabajamos en comunicación, en el CNI, somos muy claros que nosotros daremos la información siempre y cuando sea, o nosotros pensemos, que es bueno para la seguridad de los ciudadanos. La antítesis, perdón por poner la antítesis, el antís un poco antipático, nunca mejor dicho, serían los periodistas con su legítimo derecho a informar a los ciudadanos, con sus legítimos intereses, intereses, no es nada malo, no lo digo en todo lo que llamativo, quiero decir, y también la sociedad, que demanda cada vez más transparencia. Por tanto, yo diría que tesis, comunicación para nosotros en seguridad, antítesis, nos enfrentamos, o tenemos ahí, el recto de la demanda de transparencia, el recto de unos profesionales que quieren hacer su trabajo. ¿Y cuál sería la síntesis? Pues yo creo que la síntesis se está haciendo, podríamos decir que es work in progress, la estamos haciendo, la estamos intentando crear entre todos, y yo diría que es la comunicación estratégica. La comunicación estratégica es la síntesis de estas dos necesidades complementarias, la necesidad de seguridad y la necesidad de información o de transparencia. En este sentido, debo decir que la directiva de defensa nacional, como todos ustedes saben, ha incluido la comunicación estratégica como un factor importante, como algo que hay que hacer, como una necesidad que España tiene. Y yo creo que ese reconocimiento es un paso muy importante en esto que yo les estoy contando. ¿Cómo tenemos nosotros estructurada? ¿Cómo nos organizamos? Quizá tienen ustedes la curiosidad de saber cómo organizamos nosotros ese departamento de comunicación, esa asesoría de comunicación que tenemos, de la cual dispone el secretario de Estado en su gabinete y a través de la cual el Centro Nacional de Inteligencia intenta comunicarse con los ciudadanos. Pues yo les diría que es una asesoría de comunicación dotada de personas, nos acompaña hoy también Teresa, que es miembro de la asesoría, la mayoría son titulados universitarios, son provenientes de distintas disciplinas, pero mayoritariamente son periodistas. La mayoría de ellos son miembros de inteligencia y por tanto tienen una formación de inteligencia de la que yo carezco, puesto que yo soy asesor del secretario de Estado y periodista y yo creo que esa confluencia de ambos mundos es buena y es necesaria. Pero bueno, contamos con profesionales de la inteligencia para que tengan también esa sensibilidad en la seguridad que es tan importante. Y les diría que bueno, que tenemos tres instrumentos principales. Tenemos las relaciones directas con los medios de comunicación, son unas relaciones muy fluidas, unas relaciones como las que podría tener otro organismo del Estado. Los periodistas llaman al teléfono móvil, nos hacen peticiones, intentan contrastar la información y tenemos una página web que es cni.es que es una página que recibe unas 30.000 visitas mensuales que tiene mucha atención por parte también por parte de ciudadanos extranjeros o por lo menos tenemos visitas, muchas visitas de extranjeros, de Iberoamérica, muchísimas. Es una página web que tenemos también por supuesto disponible en inglés y fuimos una de las primeras páginas web institucionales que pusimos a disposición de los ciudadanos nuestra información en las lenguas cooficiales del Estado. Si entran, quizás se dan cuenta de que está un poco desfasada, no nos importa reconocerlo, pero naturalmente en estos momentos de bueno, de que todos tenemos que arrimar el hombro, pues naturalmente la página web no es un elemento imprescindible siempre y cuando funcione y la verdad es que funciona adecuadamente aunque ya digo no le vendría mal un repaso, una renovación estética, ¿no? En cualquier caso si entran y tienen alguna sugerencia estaríamos siempre encantados de intentar atenderla. Y después hay otra actividad muy importante en el ámbito de la difusión de las actividades del centro que es la relación con las universidades que el general Baister conoce muy bien a través de la unidad de cultura e inteligencia y a través de una serie de convenios que tenemos con las universidades que hacen una labor extraordinaria de aproximación del centro nacional de inteligencia de su legislación de sus controles a la sociedad entonces yo les diría que funcionamos como un departamento de prensa normal y corriente tenemos una página web cual tampoco todos los servicios de inteligencia del mundo la tiene y luego contamos con una estrecha relación con las universidades nosotros también tenemos límites y en ese sentido la labor de comunicación del centro nacional de inteligencia es una labor complicada porque no les voy a ocultar que los periodistas quieren saber muchas veces cosas que nosotros no podemos decir pero tenemos la garantía de conocer bien los límites de lo que podemos decir y esos límites están en esa ley reguladora que les he mencionado antes el año 2002 que establece que no podemos hablar de nuestra revelar las identidades de las personas que trabajan en el centro no podemos hablar de nuestros procedimientos no podemos hablar de nuestros métodos no podemos decir donde están nuestras sedes y no podemos hablar y esto quizá lo han oído en estos días de nuestras relaciones con otros servicios de inteligencia por tanto esas son las líneas rojas y gran parte de la labor que hacemos desde comunicación es intentar que los periodistas comprendan estas estas limitaciones porque sabemos que puede ser difícil comprenderlas pero yo creo que si los periodistas reflexionan se dan cuenta de que conocer las identidades de las personas que trabajan allí no aporta una una gran información y sin embargo hacen un gran daño a la seguridad no al centro nacional de inteligencia por retomar la tesis que yo quiero mantener hoy aquí sino a la seguridad de los ciudadanos y a la seguridad física de esa persona de cuya identidad está revelando la sede bueno pues nuestra sede principal es bien conocida es decir que todos estos estos límites están enmarcados en el sentido común evidentemente de hecho ponemos la dirección de nuestra sede principal en nuestra página web y cualquiera ciudadano de Madrid lo conoce pero tenemos sedes en otros lugares y es bueno preservarlas y también entendemos y a veces hay periodistas que no lo entienden bueno en esa dialéctica estamos en esa dialéctica estamos pues que conocerla donde está la sede las sedes del centro nacional de inteligencia pues tampoco aporta una gran información pero puede causar un gran daño a la seguridad lo mismo podría decir con nuestras relaciones con otros servicios de inteligencia que nosotros somos muy escrupulosos en preservar estas relaciones bueno si se aproximan al centro nacional de inteligencia pues yo creo que si algunos de ustedes han tenido alguna relación con algún miembro o en alguna ocasión han tenido pues la fortuna de escuchar alguna de las conferencias que la unidad de cultura de inteligencia da pues sabrá que el centro nacional de inteligencia está compuesto por hombres y mujeres en su mayoría civiles es un servicio de tamaño mediano ajustado a los compromisos internacionales que tiene España la mayoría hay un porcentaje muy considerable de personas que trabajan en el exterior todos estos datos los encontrarán ustedes en nuestra página web tenemos estas estadísticas y la edad media son unos 41 años la mayoría de las personas que trabajan en el centro fundamentalmente se dedican al análisis de la información y como ustedes saben cada día es más importante las fuentes abiertas siempre hablamos de la parte que tiene que ver con los derechos digamos con la tutela de los derechos fundamentales o la posible intromisión legal por supuesto o interferencia con esos derechos pero lo cierto y verdad es que muchísima de la información con la que se trabaja en ese ciclo de inteligencia a través del cual esa información termina siendo análisis para la toma de decisiones de nuestros responsables políticos es información que se puede encontrar en fuentes abiertas naturalmente hoy uno de los grandes problemas que tenemos es la sobreabundancia de información supongo que también será una cuestión que ustedes habrán abordado aquí y de ahí la necesidad también de tener especialistas en fuentes abiertas que saben perfectamente como discriminar la información y yo casi daría oportunidad si al presentador le parece bien hacer alguna cuestión decirles que unos breves apuntes sobre la síntesis sobre esa comunicación estratégica a la que yo antes hacía mención comunicación estratégica yo considero que debe ser una política pública una política pública que englobe también a la sociedad civil a las empresas a los periodistas y que debe tener como objetivo fundamental preservar los intereses de nuestro país y intentar conciliar digamos las decenas centenares de altavoces que tiene un país como España conciliarlos todos con el objetivo de que nuestro país pueda tener el papel que le corresponde en el mundo y preservar su seguridad las dos cosas y comentarles a mí hay una una cita que me gusta mucho del evangelio pero que Kant también en la paz perpetua citaba secularizaba y que yo creo que con independencia de credos yo creo que todos podemos asumir y con mucho gusto con mucho con sus permisos se la voy a leer y doy paso a sus preguntas dice el evangelio Lucas 10-16 mirad los envío como corderos en medio de lobos sed astutos como serpientes y sin embargo inocentes como palomas lo intentamos y yo creo que la comunicación estratégica está en ese punto debemos ser transparentes debemos intentar buscar la transparencia pero también debemos ser muy rigurosos e intentar que la seguridad de nuestros ciudadanos quede siempre preservada muchísimas gracias bien yo le agradezco he tomado aquí algunas notas la verdad primero le agradezco que la intervención y los conceptos sobre la comunicación estratégica yo sé lo difícil que es el trabajo del CNI porque una de las cosas que pocos españoles saben es que al defensor del pueblo le llegan de vez en cuando quejas que afectan al funcionamiento del CNI y en mis años que estuve allí pues me llegaron claro me llegaron y algunas muy delicadas pues bien siempre que pedí la colaboración del ministerio de defensa y del ministro personalmente el CNI mandó nunca escribió nada hay que decirlo que era muy hábil nunca escribió nada pero sí exactamente ser hábil y lo menos cordero posible bien pues la verdad es que viene la autoridad con una maletita con su caera y dice mire profesor esto es lo que hay uno lo leía cerraba la maletita lo leía y te dabas cuenta que efectivamente el reclamante que normalmente lo que quería era saber si le estaban espiando o no le estaban espiando y naturalmente le estaban espiando claro pero esto era lo lógico él a su vez tenía preparado una actividad absolutamente ilegal en nuestro país bueno pues fíjense ustedes la dificultad entonces tenía el defensor de conocer cómo se había llegado a esa información sobre esa persona a lo mejor por un método heterodoxo vamos a dejarlo así entre comillas pero necesario porque un servicio secreto que no es secreto pues no es servicio evidentemente no podía ser absolutamente transparente pero no había una vulneración de derechos fundamentales puesto que había un control judicial detrás de esa acción había a lo mejor una acción no muy afortunada de los agentes que habían dejado elementos que permitían a la otra parte pues mosquearse pero es verdad que a lo largo de los años uno aprende a ver cómo funciona un servicio a través de cómo llega la patología hasta el defensor y siempre fue institucionalmente transparente eso lo tengo que decir aquí y los problemas del CNI los descargaba sobre el defensor y ahora ahí queda usted con ese mochuelo a ver qué es lo que usted decide hacer bien bueno pues había que hacer lo que había que hacer institucionalmente y actuar y dejar actuar en algunas ocasiones muy importantes pero eso siempre me dejó la duda entre entre el hacer y el decir y claro ese límite tan delicado que hay siempre entre un servicio que en función de la seguridad nacional y de todos los ciudadanos pues no puede actuar con los mismos métodos que actúa un periodista o que actúa un abogado o que actúa un profesor de universidad tiene que obtener una información útil necesaria respetando lo fundamental de los derechos pero la tiene que obtener porque si no no funciona y estoy incluso recordando ahora un caso de Segovia que no voy a citar ni voy a decir un caso de Segovia pero bueno siempre me quedó esa duda siempre decir qué gran poder el que puede llegar a tener mucha información y luego cómo controlamos esta información en los casos legítimos y necesarios de lucha contra la criminalidad los vías extranjeros actuando en el territorio nacional etcétera etcétera es evidente está claro pero se acaba ahí el límite o el límite puede ir más allá lo que estamos viendo con los Estados Unidos claro el fin justifica los medios todos los medios el fin justifica que una máquina en no sé dónde de Illinois esté controlando la compra que hacemos en Eroski pues no lo sé si eso es efectivamente primero útil me parece que no porque 35.000 millones de datos no sirven para nada así puestos sin más encima de la mesa pero luego qué pasa con mi intimidad como ciudadano qué pasa o ya el ciudadano es un número y no cuenta bueno esa es una de mis preguntas que yo pondría esa relación entre el ciudadano y los grandes objetivos de un servicio claro dónde está la relación seguridad no ya con el derecho a la comunicación de los queridos sino te decía como gente de inteligencia es que estoy defendiendo el derecho de los ciudadanos sí bueno y la democracia y el Estado de Derecho es decir dónde están esos límites cómo juegan esos límites bueno yo creo que el Estado de Derecho lo que implica son límites muchas veces muchas veces identificamos esto es una opinión personalísima si me permiten ustedes pero muchas veces una disgresión un poco teórica yo creo que interpretamos de una forma liberal el concepto de democracia recientemente estamos dándole una patina liberal al concepto de democracia la democracia es un sistema limitador de derechos son unas reglas de juego que nos ponemos para limitar los derechos los derechos pertenecen al individuo y por tanto el sistema político lo que hace es limitarlos por eso hablaba antes de esa triada que yo creo que y del acierto de esta ponencia límites garantías y contrapesos eso es el sistema muy resumidamente los tres pilares del sistema democrático ya dejo la discripción y el comentario personal para comentarle en primer lugar España tiene yo no me voy a referir a otros países con su permiso con tu permiso pero España lo que les he comentado es así y es palmario y es evidente nosotros tenemos una ley que regula perfectamente lo que puede hacer el centro nacional de inteligencia por tanto si se sale de esa ley comete una ilegalidad no no el servicio tiene unos límites por tanto España o el legislativo en España y ya digo con un consenso amplísimo de los grupos políticos han respondido a tu pregunta yo simplemente me permito ser portavoz de lo que ocurrió en el año 2002 cuando se aprobó esa ley y una respuesta negativa a la cuestión el fin justifica los medios dijo que no y lo dijo a través de una ley recordemos que previamente el servicio de inteligencia no tenía una ley vamos a entrar ahora en la cuestión histórica de por qué pero el caso es que no la tenía y en el año 2002 decide dotarse de una ley y decide dotarse de una ley reguladora y de una ley orgánica como tú bien sabes estabas en un movimiento con otra parte estabas en ah cuando no había claro de ahí es la experiencia pero lo quiero decir una ley orgánica ley orgánica para proteger para exigir la solicitud al magistrado del tribunal supremo de cualquier interferencia con los derechos fundamentales por tanto el legislativo ha dado una respuesta a esta pregunta nuestro sistema constitucional ha dado una respuesta en cuanto a lo que cierre de la seguridad y la intimidad pues mira yo creo que ahí está muy bien claro que te voy a decir tienes la experiencia tienes la información y no me gustaría tenerte a ti que periodista del otro lado no tienes la experiencia tienes la información y tienes los conocimientos pero yo te diría la labor del periodista y la labor de un miembro de servicio de inteligencia no espía puesto que las personas que trabajan en el CNI espiar es un delito es codificado que está en el código tipificado en el código penal y por tanto eso es lo que haría alguien que no tenga la autorización para autorización de un magistrado por tanto los agentes del servicio oficiales o como preferíamos llamarlo las personas que trabajan a los miembros del Centro Nacional de Inteligencia hacen una labor que se parece a la de los periodistas porque consiguen información porque analizan la información porque digamos tienen esa sensibilidad informativa muy parecida y hay una competición a veces entre el periodista y el miembro del servicio de inteligencia ¿cuál es la diferencia fundamental? pues que el servicio de inteligencia trabaja para dar elementos de juicio para la toma de decisiones de la autoridad en este caso del gobierno del presidente del gobierno del presidente de los ministros del consejo de ministros según dice nuestra legislación ¿y qué ocurre ahí? que nosotros tenemos el deber de custodia es decir un servicio de inteligencia es más democrático cuanto más opaco es con la protección de la información clasificada siempre hablamos de información clasificada de la otra información de la que les estoy dando yo en esta charla o de la que podemos dar a los periodistas en el día a día no hay inconveniente hay una información que está clasificada esa información clasificada nosotros tenemos el deber de custodiar si no la custodiamos bien entonces es cuando no estamos usando bien nuestros instrumentos ya sé que es paradójico es una paradójica es decir vivimos en sociedades en las que la transparencia es un valor muy importante que todos compartimos yo primero que soy periodista pero cuando trabajamos en un servicio de inteligencia la información clasificada sin embargo no puede ser transparente y si no sabemos custodiar bien nuestra información estamos haciendo mal nuestro trabajo y un último comentario respecto a tu intervención todos los días estamos cediendo datos a empresas a empresas privadas todos los días estamos dando información no voy a poner nombres porque naturalmente por mi calidad de representante público no quiero molestar a nadie pero todos los días estamos dando información a empresas privadas porque no nos molesta dar información por teléfono a una señora que nos llama o un señor que nos llama y nos pide que le demos hasta nuestras pautas de vida y sin embargo no podemos ceder alguna parcela siempre con control judicial de nuestra intimidad para hacer un servicio público y para garantizar la seguridad te lo dejo a ti como formulado como una pregunta es verdad porque no somos tan reticentes a que el estado pueda tener acceso a determinada información cuando se cumplen toda una serie de reglas de límites y cuando además tenemos la obligación de custodiarla bien esa información y sin embargo todos los días tenemos datos de empresas privadas yo no voy a contestar para entrar en la política me haces un favor si no porque yo creo que hay mucha gente en la sala muchos de los que están aquí que les apeteciría también tomar la palabra y preguntar lo que consideren oportuno así que ¿quién se anima a preguntar? Buenos días Buenos días dentro de esos límites que si se puede identificar si soy David Asso periodista de la agencia de identidades y car muy buenas dentro de estos límites de la comunicación que puede facilitar el TNI ¿qué explicaciones le podemos dar a la ciudadanía sobre la colaboración del TNI con Estados Unidos con todo lo que estamos teniendo ahora y dentro por supuesto de los límites que están como es esto? Bueno como le he comentado nosotros nuestra ley nos impide hablar de nuestras relaciones con otros con otros servicios de inteligencia esa es una una línea roja que el TNI nunca va a traspasar o sea la garantía que pueden tener nuestros aliados y amigos es que nosotros nunca vamos a traspasar esa línea roja nunca hablaremos de esa de nuestras relaciones con otros países ¿y quién vigila que no se traspase la línea roja también por la parte del riesgo que puede suponer para la ciudadanía en forma de manejar el TNI? Bueno como le he comentado nosotros tenemos una serie de controles controles férreos como hemos podido ver ayer mismo hemos asistido a la comparecencia del secretario de Estado director del TNI ante una comisión formada por los portavoces de los grupos parlamentarios y presidida por el presidente del Congreso de los Diputados existen controles legislativos como este que le he mencionado existen controles del ejecutivo es decir el TNI no puede tiene una se rige por un documento que es la directiva de inteligencia donde vienen las misiones que aprobado por el gobierno es un documento secreto en su contenido y utiliza solo puede hacer esas misiones no puede decidir caprichosamente o voluntariamente que misiones realiza y además todas esas misiones concretas están enmarcadas en una ley que es así es naturalmente pública y que es la que puedes tener acceso en nuestra página web por ejemplo en la que se especifican las misiones que realizan los cometidos que tiene el Centro Nacional de Inteligencia luego control económico a través del Tribunal de Cuentas el control judicial puesto que todas actuaciones del CNI que tengan que ver con los derechos fundamentales de los ciudadanos están previamente autorizadas por un Majestad del Tribunal Supremo en fin yo creo que España cuenta con un sistema muy garantista en fin creo que tenemos muchos controles y todos ellos muy necesarios y todos ellos muy eficaces muy bien ¿quién había pedido ahí? ¿se puede levantar por por qué? sí estoy entiendo que hay muchos controles muchos controles sí y entonces en los Estados Unidos en Nueva York hace mucho tiempo ocurrió una catástrofe de dos aviones que se chocaron contra las torres estas ¿cómo han abierto tantos controles no han vigilar y vigilan a tantas personas no se dieron cuenta que ella vio un núcle peligroso igualmente ha podido en el tren de noche catastroces terribles y no se han podido evitar claro porque que me vigilen a mí yo nada más que voy a la compra y salido en la mano pero siempre saben dónde están los dipendentes muy bien ahí es donde te meten los focos son los dipendentes muchas gracias por su muchas gracias por su intervención yo creo que todos yo por lo menos la comparto es muy importante que los servicios de inteligencia sean eficaces y eso desde luego es muy difícil es muy difícil la seguridad al 100% como saben todas las personas que tienen algo que ver con la seguridad es imposible no se puede garantizar la seguridad al 100% y bueno en eso trabajan los servicios de inteligencia en eso trabajan los cuerpos de seguridad de estado que por cierto tienen también servicios de información eficacísimos y en eso trabajan también los miembros de las fuerzas armadas pues sí la eficacia es fundamental también hay que preguntar la mano ahí ¿sí? buenos días soy José Luis López soy abogado y secretario de la población y yo me pregunto si esta polémica que se ha suscitado ahora en interseabilidad y privacidad no es hipócrita y estéreo porque yo tengo la sensación de que la provocidad individual de las personas hace mucho tiempo desde que se creó internet y eso que ha dicho usted de que los servicios secretos tienen unos ciertos controles que los pueden utilizar bien o malo pero no tienen no tiene nada que ver con el ningún control que tienen todas las empresas del mundo que saben absolutamente todo lo que hacemos a través de nuestro internet voy a poner un ejemplo que es mi libro yo uso todos ustedes saben lo que es Spotify que es una cosa que se miran cancioncitas o piezas de música clásica en mi caso vi una pieza no lo voy a identificar a lo que era y estoy un cuarto día dándole varias veces a ver si era capaz de saber que era esa pieza y al quinto día me manda un mensaje que me dice vemos que está escuchando usted literalmente una pieza y para su información le comunicamos que es la número 4 de las piezas víricas o por 62 de Edward Rieck si usted le interesa escuchar las obras de este autor le mandamos una lista para las piezas que fueron de escuchar entonces sinceramente la polémica creo que es estéril porque había que irse mucho más atrás y averiguar a partir de qué momento la privacidad ha desaparecido completamente saben lo que compramos lo que escuchamos lo que nos gusta las páginas del web que miramos si leemos un periódico de una tendencia o si miramos un periódico de otro no digo yo si alguien se pone a mirar una página porno que es lo que mira todo se sabe entonces el debate creo que habría que ponerlo atrás no ahora es un problema muy grande porque los americanos hayan escuchado las conversaciones de la señora Ángela creo que la privacidad tendríamos que empezar a defenderla no solamente ustedes sino los ciudadanos a través de otros procedimientos por la total fanga de privacidad en la que estamos es lo que yo planteo para que además se animen a discutir yo muchas gracias yo agradezco mucho esta intervención porque además me permite comentar una cuestión o poner sobre la mesa porque no tenemos tiempo de abordarla en profundidad una cuestión que yo creo que es muy relevante y es nos estamos preocupando mucho de la ciberseguridad y tenemos que hacerlo como saben ustedes España está a punto de aprobar una estrategia de ciberseguridad nacional que colgará de la estrategia de seguridad nacional que ya tenemos aprobada pero en mi opinión mi opinión personal no debemos descuidar los contenidos la ciberseguridad la parte técnica la parte de protección de las telecomunicaciones es muy importante pero también es muy importante la protección de los mensajes es la protección de los mensajes y yo creo que antes les mencionaba que la comunicación estratégica ha sido incluida en la directiva de fiesta nacional yo creo que hay una conciencia creciente de la necesidad de vigilar también o de reflexionar y de dar instrumentos de comunicación para evitar o para dar más seguridad yo creo que este es uno de los elementos tenemos no hace mucho por poner un ejemplo que pueda ser gráfico y además un ejemplo que no tuvo mayores consecuencias en Madrid en el metro de Madrid se corrió la voz a través de WhatsApp de que habían puesto una bomba en una estación de metro de Madrid algunos de ustedes seguro que lo supieron bueno hay que tener una buena ciberseguridad y está claro que WhatsApp o cualquier herramienta informática debe tener sus antivirus y tal pero también es importante el antivirus de la información malsana es a lo que me refiero o la comunicación estratégica y creo que no debemos olvidar el contenido no solo el contenido muchas gracias muchas gracias muchas gracias por límites y por esto último que han dicho más pero bueno antes de hablar de eso porque yo creo que había una gente que tenía que estar en realidad y no quiero comenzar el debate me gustaría hacerle dos preguntas y tenemos la rabiosa de la cualidad una es supongamos que Snowden no se llama Snowden y se llama FED y fuera un libro del FMI ¿qué le pareció a usted que filtrara que efectivamente los controles al que usted ha aludido no ha funcionado porque claramente Estados Unidos ha espiado que usted no ha hecho esos delitos ¿qué le parece bueno yo no he dicho que Estados Unidos haya espiado he dicho que espiar es un delito no pero claro eso sí me parece importante aclararlo lo siguiente es supongamos el caso de que dentro del CBI existe un conocimiento de que se ha producido un crimen y eso es información reservada como por ejemplo ha sucedido con parte de la información que se tromane a través de un utilix de asesinato de lo que le dice señor la pregunta que yo me hago es ¿qué habría el hecho del CBI en ese caso? como usted no puede hablar sobre las cosas que están haciendo le pongo en una situación de absoluta hipótesis o sea ¿cuál es la situación en la cual se encuentra el CBI si resulta que alguien de dentro filtra un documento secreto pero en el cual está recogiendo esa punición y lo siguiente es bueno antes de ir ella dice que Estados Unidos no haya espiado Estados Unidos ha espiado y nos han usado todos entonces la pregunta es cuando eso falla cuando fallan estos presuntos controles que tienen los sistemas de inteligencia ¿qué sucede si alguien de dentro entiende que eso es absolutamente inmoral y por supuesto es asociación democrática y decide entrar a la sociedad bueno estamos de acuerdo en que estamos en desacuerdo dice usted usted plantea un dilema ético plantea un dilema ético yo creo que la ética es personal ¿no? y hace un ejercicio si me permite desde el punto de vista retórico pues muy arriesgado ¿no? no sé si no recuerdo bien si se llama prosopopeya usted hace una personificación del CNI ¿qué haría el CNI en caso? la ética es individual es como si yo le preguntase lo mismo respecto a su universidad sinceramente creo coincido en que estamos en desacuerdo y creo sinceramente que sus preguntas no tienen un ánimo constructivo no se le va a responder no le he respondido perfectamente al menos desde mi punto de vista bien otra pregunta más nos quedan cinco minutos me llamo María Mín soy profesora también en el caso de comunicación corporativa entonces mi pregunta es más bien teórica sobre de que estamos hablando a lo largo de comunicación estratégica porque justo en este ambiente la estrategia es para ganar la guerra entonces como que es comunicación para ganar la seguridad entonces yo creo que falta cierta comunicación más directa a relaciones públicas que es realmente informar a la sociedad lo que es el CNI cuál es su papel y lo que se está haciendo ahora pero más explícito en concreto también me gustaría saber por lo menos como curiosidad qué información se puede dar porque no comprendo qué información se puede dar una pequeña anécdota he tenido alguien cercano que trabajó en CNI y luego llevaba cepillos de dientes que tenía CNI y colonias no sé si colonias no me acuerdo zapatillas de los comunidades y no me han tenido como pero bueno mujeres espían en el término popular y creo que también es importante hablar de los césimos aquí la conclusión se ha producido para el compañero en que se dice espía es ilegal porque no está regularizado y el servicio de información está regularizado entonces me parece que sí que hay una labor de comunicación todavía pendiente bueno yo como trabajo más de las relaciones públicas quería un poco ver cómo se lo plantea también sí no yo creo que es muy oportuna tu intervención es muy oportuna porque quizá al quizá no me he expresado bien al principio cuando he dicho que nuestro objetivo no puede ser el de las relaciones públicas o del no quiere decir que eso quede excluido de hecho he mencionado que hay una actividad dentro del gabinete una unidad dedicada a la cultura de inteligencia que precisamente viene a bueno pues a paliar o a hacer esa función que tú estás demandando es decir contarle a la sociedad fundamentalmente a través de los foros académicos cómo funciona el servicio de inteligencia cómo está legislado cómo está regulado etcétera o sea que no no es que lo lo considere ajeno a la función de comunicación institucional del centro sino que creo que no debe ser el propósito entonces probablemente yo me he expresado mal en todas las instituciones públicas vivimos siempre una contradicción entre el marketing político que es legítimo y que es necesario y en el caso de las organizaciones de seguridad la necesidad de preservar la seguridad y utilizar la comunicación para efectos de seguridad y en ese sentido en la medida en que el CNI además es una institución totalmente técnica que no tiene digamos un responsable político como ustedes saben es militar y en fin pues no se debe utilizar el CNI para como plataforma de publicidad institucional de marketing político cosa que en otros ministerios es legítimo yo no estoy cuestionando la legitimidad de eso no puede ser ministro de agricultura y dedicarse una parte como todos sabemos Georgina que y yo hemos sido compañeros del ministro de defensa lo sabemos tiene una parte de hacer comunicación para el responsable político del departamento y luego tiene otra parte de dar a conocer la en nuestro caso de defensa pues el ministerio de defensa por dentro las fuerzas armadas acercarlas a la sociedad en conjunción con la cultura de defensa pero ese no puede ser el objetivo ese no puede ser a mi juicio y así lo tenemos nosotros concebido en el CNI es lo que yo quería decir sí y bueno comentas un caso claro evidentemente no todo lo que hace el CNI es secreto ¿cuál qué cosas se pueden decir? pues muchísimas cosas y nuestro trato con los periodistas de hecho el teléfono móvil estaba todo el rato sonando hoy porque además es un día un poco especial por la intervención ayer del secretario de estado director en la en la comisión de gasto reservado hay muchas cosas que se pueden decir muchas cosas que se pueden contrastar y informaciones que no tienen que ver con el centro que se pueden aportar a la sociedad a través de los periodistas no sé si eso responde sin entrar en detalles cuál es la la función que hace el departamento de comunicación evidentemente si usted conoce a alguien que tiene pues un pin del CNI pues por qué no nosotros regalamos a veces una molestina que está muy bien con el escudo del centro no tiene mayor problema creo yo muchas gracias muy bien bueno yo creo que son las dos de la tarde unos valores democráticos fundamentales es no torturar a nuestros invitados y a los que han tenido la amabilidad de acompañarnos yo quería simplemente terminar yo creo que efectivamente el CNI como todas las instituciones de esta naturaleza tiene una difícil y delicada tarea la obtención y el análisis de información donde se sitúan muchas veces los problemas es efectivamente en esa obtención pero tenemos la suerte en nuestro país que está enmarcado en un sistema democrático en unos controles constitucionales lo hemos visto ayer excepcionalmente yo decía al principio esta mañana es la primera vez que yo he visto a todos los grupos parlamentarios de acuerdo en algo lo cual es ciertamente gratificante y un reconocimiento de que lo que se haya hecho se ha hecho bien se ha hecho con las garantías correspondientes eso da mucha tranquilidad porque el servicio es necesario no hay que ser inocentes estamos en una sociedad que exige tener información legítima para defender derechos y intereses legítimos del Estado y sobre todo del Estado como una entelequia y hay controles para saber que no se pasen las rayas rojas imprescindibles por lo tanto yo creo que eso es algo interesante luego no hay que caer en inocencias si yo me extraña cuando alguien me han escuchado mi teléfono la señora Merkel pero señora Merkel lo normal es que le escuchen el teléfono es decir que para eso usted la señora Merkel es decir eso ocurre en el mundo entero cuando yo como comisario iba a determinados países no voy a citar cuáles que estaban en guerra ya sabíamos que no podíamos hablar por el teléfono pero es que eso no tenía que explicárnoslo nadie es que eso era lo evidente ya sabíamos que había servicios que estaban ocupándose de saber qué es lo que los funcionarios internacionales estaban hablando para ver cómo reaccionar sobre la marcha es ilegítimo es un delito es todo lo que se quiera no se puede probar bueno excepto ahora que han cometido un error claro que han sabido pero eso no hay que ser inocentes desgraciadamente en el mundo que estamos las cosas funcionan así por eso existen esas cosas que se llaman los teléfonos quitados las comunicaciones y si eso no se hubiese inventado si no se supiese que pasaba lo otro es decir es lo normal por lo tanto yo creo que hay que tener un poquito menos de inocencia sin dejar de condenar ese tipo de conductas que son intolerables sobre todo entre países amigos y personas que están todos en el mundo democrático que son excesos que lo ha reconocido el propio vicepresidente norteamericano que se han pasado de la raya bueno tienen que volver a una situación de la de normalidad lo importante es que tengamos un servicio que funciona en una estructura democrática como controles yo lo voy a decir con transparencia porque decir transparencia es una inocencia absoluta porque no está para eso pero por lo menos sí con los controles institucionales parlamentarios políticos y de los medios de comunicación que están también ahí mirando y analizando hay una ley aunque podríamos decir a aquellos querido amigo de que me va a ser que haga usted la ley y déjeme a mí hacer el reglamento pero bueno no es este el caso en todo caso yo lo que sí quiero agradecerles que hayan venido hasta aquí que el CNI no haya dejado la oportunidad que nos haya acompañado hoy y les emplazaría y emplazaría al secretario de Estado a que acepte venir otro día a que aquí no haya agresividad ninguna a debatir entre nosotros a hablar entre nosotros y a discutir un poco y yo creo que es bueno que lo vea la ciudadanía directamente que no es tan misterioso claro pues si me permite yo también le voy a agradecer sus palabras voy a agradecer la invitación voy a agradecer las preguntas de verdad la discrepancia yo creo que es muy buena y es el mejor síntoma de democracia y de esos valores democráticos que aquí se están procurando y que aprendemos así aprendemos de la crítica con los medios de comunicación esa relación dialéctica es muy beneficiosa para el centro y bueno pues al secretario de Estado director estoy seguro que le encantará porque le gusta mucho como todos ustedes saben venir a dar conferencias y acercar el CNI a los españoles porque acercar es querer y porque de verdad pueden ustedes sentirse orgullosos del servicio de inteligencia que tiene España y de los controles que tiene España yo me voy a permitir que que se lo diga y que me disculpe sin esta improvisada intervención que he tenido no he sabido transmitirles a ustedes el el orgullo que me que tengo y que te sentimos todos por trabajar para los españoles y por su seguridad muchas gracias y muchas gracias muchas gracias gracias